Estamos con la otra uruguaya por la que tenemos que hinchada, además que está en el debut. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy emocionada para hoy. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que te tocaba estar en la apertura con el cachete de Sierra? La verdad es una presión muy grande estar con el ganador. Cachetes es un amor, la verdad que disfruto mucho. Estoy muy nerviosa y ansiosa. La verdad que... ¿Cómo fue que formaron las duplas? No tengo mucha idea. Me llamaron y me dijeron, Mar, estás en el cantando, tu pareja va a ser cachete, arrancás a ensayar tal día. Y estás en show. ¿Y vos venís del teatro musical? Yo soy del teatro musical, sí. Arranqué allá en Uruguay, hicimos Chicago, como te estaba contando, hice varios musicales para niños. Y vine a Argentina en febrero por Rent y ahora estoy haciendo Rufianes. ¿Cómo te sentís en un formato televisivo, así en el que también hay mucha improvisación en la previa, para después empezar a cantar y mostrar toda la técnica que ya sabés? La verdad que estoy muy nerviosa, es todo nuevo para mí. Tema cámaras, todo eso me pone un tanto nerviosa, pero de a poquito vamos aflojando. En Uruguay, toda tu familia, tu gente te está mirando, obvio. Y todos, mis amigos, mi familia están apoyándome desde allá. Bueno, un gusto conocer. Lo mismo digo, mucho gusto. Y éxitos. ¡Gracias!